Que difícil es llevar una vida sin tu presencia Que difícil es comparar tu imagen con la mía Sin tu amor, sin tu luz, ¿qué sería de mí? Oh María, Madre mía No me dejes sola, te moriría Oh María, Madre mía En ti confío Mis penas y alegrías No me dejes Que de ti depende mi vida Oh María, Madre mía No me dejes sola, te moriría Oh María, Madre mía En ti confío Mis penas y alegrías No me dejes Que de ti depende mi vida No me dejes sola, te moriría Oh María, Madre mía Gracias.